Hola mi gente, en este video nos vamos a poner un poco emos Porque vamos a ver las 4 historias de personajes de Genshin Impact Más tristes de todo el juego Y en este video no vamos a contar personajes como por ejemplo son Timmy Misiones secundarias de personajes secundarios Sino que vamos a tomar en cuenta únicamente a los personajes principales de la historia de Genshin Impact Personajes como el Tabibito, la Tabibita, también Amber, un ejemplo Son personajes que son jugables y que son principales y muy importantes en la historia Así que solo vamos a tomar en cuenta las historias de esos personajes para este video Además de que este video es únicamente mi opinión Los personajes que voy a poner a continuación son en mi opinión con las historias más tristes Si tú tienes algún otro personaje o si considerabas que otro personaje podría haber entrado mejor en este video que los 4 que puse aquí Pues no dudes en ponerlo en los comentarios Estoy abierto a debates Así que ahora sí, sin más preámbulos Comencemos con el video En el cuarto lugar se encuentra Jutao Jutao cuando tenía tan solo 13 años perdió a su abuelo El cual ella apreciaba tanto Creo que era el 75º director de la funeraria del camino Así que cuando él murió se le iba a heredar el trono de director de funeraria del camino a Jutao con tan solo 13 años de edad Entonces Jutao no aceptaba la muerte de su abuelo Así que decidió ir durante aún un viaje de dos días con muy pocas raciones en una mochila Para ir a un lugar que era algo muy poco conocido Era una frontera misteriosa y rara vez vista Llamada la Colina Wugwang Donde se supone se pueden avistar a los espíritus A pesar de su viaje de dos días ella nunca pudo localizar a su abuelo Pero ella tenía la esperanza de verlo aunque sea una vez más Así que del cansancio y de haber estado tan exhausta durante haber estado buscándolo sin descansar Ella finalmente dur se quedó dormida Y al despertar vio un cielo nocturno y un río denso En el cual ella pudo ver a varios espíritus que estaban aplaudiendo y riéndose Y una de ellos era una anciana la cual le dice Niña tonta ¿Cómo pensabas que ibas a ver a tu abuelo? A pesar de esto que le dijeron los espíritus a Jutao Ella no se rindió ya que no se dejó influenciar por nadie Así que decidió seguir esperando durante mucho tiempo más Durante unos días más Quedándose finalmente sin raciones Quedándose finalmente sola esperando la llegada de su abuelo Entonces aparece una anciana la cual le dice a Jutao que es demasiado terca Exactamente igual al abuelo Hu Pero que sin embargo ella no lo iba a poder encontrar ahí Ya que ninguno de los directores de la funeraria al camino se iba a quedar en ese lugar Así que le pidió que por favor regresara al lugar de donde vino Después de decir esto la anciana se fue desapareciendo poco a poco Dándole a entender a Jutao que su abuelo simplemente se fue de ahí porque él no tuvo ningún arrepentimiento Es por eso que enseguida al morir cruzó la frontera Y se fue al lugar donde van todos los muertos una vez se van Cuando dejan de tener arrepentimientos en la vida Así que ella se quedó totalmente aliviada y feliz Porque supo que su abuelo murió De una forma en la cual él no tuvo ningún arrepentimiento Y se fue feliz Así que ahí fue donde Jutao empezó a agarrar como Que eso es extraño pensamiento sobre la vida y la muerte Que morir no tiene nada de malo Es por eso que Jutao lo ve así ya que descubrió que de la muerte Siempre y cuando no tengas ningún arrepentimiento Puede ser algo bastante hermoso Además de ser algo completamente natural y normal Algo a lo que nadie es capaz de escapar De ahí viene también su extraño comportamiento hacia Kiki Esto es sin lugar a dudas una historia muy triste Porque ver la terquidad de Jutao con tal de ver a su abuelo Es algo que realmente resulta mucho, muy muy triste la verdad Es por lo que decidí ponerla en el cuarto puesto Pero si se creen que esto es muy triste Esperen a ver a los siguientes puestos que están por venir En el tercer lugar de este puesto tenemos a Kiki Una niña bastante trágica por así decirlo Esta niña resultó que tenía una familia en Liyue La cual se encargaba de preparar hierbas medicinales Sin embargo ella se quedó atascada en una caverna En la cual era como que el plano mortal de los adultos De los adeptos, algo así Sin embargo ella se quedó ahí atascada Con la pierna adhesionada Escuchando como se libraba una batalla afuera De donde ella se encontraba O sea en el exterior del plano mortal de los adeptos Hay una teoría que indica que esa batalla Y la razón por la que Kiki terminó así Fue por culpa de Xiao Por culpa de un recuerdo que esta tuvo Que mencionaba a Xiao Pero que no logra recordar muy bien Esto quiere decir que lo más probable Es que la razón por la que Kiki terminó en este lugar Y la batalla que ella estaba escuchando Era Xiao realmente En pocas palabras podría haber sido que Xiao mató a Kiki Por accidente tal vez Pero lo triste comienza después Ya que obviamente Kiki perdió a su familia De los adeptos La vieron ahí y querían salvarla Así que dieron cada uno de ellos su poder Para inmortalizar a esta niña Poniéndole un amuleto en la cabeza Para que esta niña no muriera Y aparte otorgándole una visión Por su gran anhelo a la vida Ya que Kiki se aferra mucho a vivir Sin embargo Esta perdió el control Al no poder controlar el poder grande Que recorrían sus venas de los adeptos Así que uno de ellos Que creo que era El preservador de las montañas La convirtió en un ámbar Dejándola completamente congelada En una roca de ámbar Hasta que finalmente se encontró con Baichu El cual decidió acogerla Terminó acogiendo a Kiki Y teniéndola como su ayudante A pesar de que esta era muy olvidadesa Y muy torta Kiki no tiene ningún recuerdo de su pasado Solamente recuerda algunos fragmentos Y algunas cosas que ocurrieron en su pasado Pero creo que ni siquiera logra recordar A la primer familia que tuvo Así que ella Los únicos recuerdos Que logra recordar bien Son con Yao Yao La cual es una gran amiga suya Así es como Kiki Perdió a todo Todo básicamente Su identidad Todo lo que ella la formaba A ella Su antigua vida Su vida humana La perdió Y se convirtió En una especie de zombie La cual vaga sin rumbo Siendo la ayudante De un médico bastante extraño Con condiciones No tan saludables Tiene unos problemas físicos Algo así Tengo entendido de Baishu Esto sin lugar a dudas Es algo muy triste Porque solamente imagínate Que de repente un día No recuerdas absolutamente nada No recuerdes ni quién eras Así que esta historia Me deja pensando Que no todas las historias Realmente tienen un final feliz Y eso está muy bien Si creías que los anteriores Los fueron bastante desgarradores Espérate por ver A estos últimos dos personajes Con las historias En mi opinión Más trágicas Del Genshin Impact Número 2 Bennet Bennet Empezó con una historia Bastante extraña Ya que todo empezó Con un viajero El cual encontró A un niño A un niño Recién nacido Creo Parado en una tormenta Muy Muy salvaje Y muy desastrosa O sea Era todo un caos En ese lugar Donde encontraron a Bennet El cual el aventurero Se dijo las siguientes palabras Al ver a este pobre niño Parado en esa tormenta Que este niño fue abandonado Por el mundo mismo O sea De ahí se viene Lo de la mala suerte De Bennet Porque él fue abandonado Por el mundo mismo Así que Decidió Acoger a Bennet Y llevarlo al gremio De aventureros Creo que este aventurero Murió No recuerdo muy bien por qué Pero el aventurero Que recogió a Bennet De ese lugar Había muerto Y Bennet fue criado En el gremio de aventureros Prácticamente No tuvo padres Ni madre No tuvo nadie Simplemente El gremio de aventureros Es básicamente Su único hogar Y donde él se creó Bennet siempre fue Alguien muy desafortunado Siempre se ha caído Siempre se ha lastimado Toda su vida Ha sido así Pero a pesar de eso Siempre mantuvo Una personalidad Muy positiva Pero no le funcionaba Porque nadie Casi que nadie Quería estar a su lado Ya que todas las personas Que terminaban Al lado de Bennet Terminaban siendo Muy desafortunadas También siendo contagiadas Por la gran mala suerte Que este posee Con caídas Con trampas Etcétera Así que Él había creado Una brigada Como que un grupo Llamado la brigada Bennet En la cual tenía Varios integrantes No recuerdo muy bien Pero creo que entre ellos Estaba Fisher Así que Tenía ahí todos Esos integrantes De la brigada Bennet Los cuales todos Se fueron Ya que Por lo mismo De la mala suerte De Bennet Bennet solamente Le traía problemas A esa brigada Y es por eso Que decidieron abandonarlo Algo muy triste De todo esto De la brigada Bennet Es que Katherine No quería romperle El corazón A este pobre joven Así que decidió No borrar La brigada Bennet Del registro Del gremio De aventureros Ya que Quería seguirla Manteniendo en pie Porque No quería romperle Las ilusiones a Bennet Al decirle Que realmente Se quedó sin miembro Pero Pues la verdad es que Si se quedó sin miembro Pero sin embargo Sigue existiendo Para que Bennet No se sienta tan mal Además de que Este terminó Enamorándose De Barbara La cual Es la idol De Munster Esta la Se terminó Enamorándose De ella Gracias a su personalidad Y también porque Ella siempre se encargaba De curarlo De curarle sus heridas A Bennet Cada vez que Este se lastimaba De momento No se muy bien Como va la relación Entre esos dos Pero Bennet Si que Siente un gran afecto Hacia ella Gracias a que Ella siempre lo ha apoyado Cuando este Se lastimaba Y a este No le gustaba Que ella lo hiciera Porque sentía Que le daba problemas Todo el rato Así que en muchas ocasiones Él se encargaba De curarse sus propias heridas Y aprendió a hacerlo Lo cual es algo muy triste Sin lugar a dudas Bennet es el joven El cual fue abandonado Por el mundo mismo Tal y como había dicho El aventurero Ya que Nada está A favor de él Hasta que llegamos Nosotros los aventureros El tabibito La tabibita Y pues se vuelven amigos De Bennet Los cuales Hacen que Bennet Deje de sentirse tan solo No sé si Fishel Sigue siendo su amiga también Pero creo que también Es amiga de Bennet La Fishel Y creo que también Cuando empieza a juntarse Con el aventurero Es cuando empieza a dejarse De sentir tan solo Porque ahí también Conoce a Razor Y pues Razor También se vuelve Amigo de Bennet Pero sin lugar a dudas Es una historia Demasiado desgarradora Imagínate Ser abandonado Por todos Y por todo Y que todo esté En tu contra siempre Y tener que vivir así Sin lugar a dudas Si Bennet no mantuviera Esa aura de positividad Y esa personalidad Tan positiva Probablemente Él ni siquiera Siguiera vivo Hoy en día Así de fuerte Está la situación De Bennet Y eso es lo que Él hace tan triste Y desgarrador Muy bien Antes de llegar Con el primer puesto Voy a comentar Otros dos personajes Que son menciones Honoríficas Los cuales también Podrían haber estado En el segundo lugar De este top Ya que sus historias Son igual de desgarradoras Que las de Bennet Incluso podría pensarse Que es un poquito más O más incluso Que la historia de Bennet Pero que también Tienen historias Bastante trágicas Entre estas menciones Honoríficas Se encuentra Benti Y también se encuentra Anseado Ya ustedes se podrán Encargar de investigar Las historias De estas personas Aparte Ya que son menciones Honoríficas Pero lo único que puedo Decir de estos dos Es que realmente Tuvieron un pasado Demasiado trágico Y me apiado de ellos Y ahora En el primer puesto Que esto es Sin lugar a dudas Mi opinión La Shogun Raiden Sin lugar a dudas Para mí Después de haber visto Su misión de Arconte Y después de haber Luchado contra La Shogun Raiden Que son dos Shoguns Raiden La primera es Raid es Ei Y la segunda es La Shogun Raiden Que la Shogun Raiden Es la marioneta Ellas los enfrentan Y ahí es cuando Descubrimos absolutamente Todo sobre la historia De Ei Que así es el verdadero Nombre del Arconte Electro Ei Así se llama Entonces ¿Por qué está Tan jodidamente triste Esta historia? Bueno Pues es que La Shogun Raiden No iba a ser Un Arconte Originalmente De hecho no era Un Arconte Ella se comportaba Igual que la Mayoneta Shogun Raiden Ei Era una persona Que se comportaba Más que nada Como una guerrera Sin principios Casi que sin libertad Siempre empuñaba Su lanza Creo que ella llevaba Una lanza Con la cual Era la que utilizaba Para ser tan poderosa Y ser tan fuerte Porque ella siempre Nunca lograba Concordar con las ideas De Raiden Makoto Ya que Raiden Makoto Es la hermana De la Shogun Raiden De Raiden Ei Raiden Makoto Que era la verdadera Arconte Y la hermana De Raiden Ei Raiden Makoto Tenía una perspectiva Sobre todo Que Raiden Ei No podía comprender Así que ella Nunca estuvo de acuerdo Con la ideología De Raiden Makoto Sobre la paz Y todo eso Pero entonces Raiden Makoto Hubo un día En el que se fue A Kaenria En el cual Era cuando estaban En guerra Ahí fue donde Raiden Ei Presenció la muerte De muchísimos De sus soldados De muchísimas personas De muchísimas personas Que ella amaba Y que ella tenía Mucho contacto Entre ellos Una que me dio mucha tristeza Fue de un viejito Que era el que le servía El té Pero no a Raiden Ei Sino a Raiden Makoto Pero Raiden Ei Aún así lo conocía Porque pues Ellas eran hermanas Así que Raiden Makoto Hubo un día En el que fue a Kaenria Y que ya no había vuelto Porque murió Pero con su muerte Trajo un cerezo Un cerezo El cual era el que Mantenía las Las líneas Ley A como que Como que las controlaba Las líneas Ley Algo así Que en él Fue gracias a ese Cerezo Que todo en Inazuma Acabó Y que finalmente Llegó la paz En Inazuma Así que Raiden Ei Se convirtió En la Arconte Suplente Por siendo muy fuerte También Creo que No sé si sea más fuerte Que Raiden Makoto Pero se volvió Súper fuerte Muy poderosa Y por culpa de la muerte De Raiden Makoto La cual la afectó mucho Y también Por su gran anhelo De que Inazuma No vuelve a pasar Por eso Por su gran anhelo De proteger A todas las personas Fue que ella empezó Con esto de la eternidad Que quería Como que Volver eterno Todo Para que nadie más Muriera Cosa que era Todo lo contrario Que Raiden Makoto Quería Y por cierto Raiden Makoto Se convirtió En una espada Que es la espada Mente onírica La espada Que se saca La Raiden Ei Del pecho Pues esa espada Es Raiden Makoto Algo así Tengo entendido Según la historia Y pues entonces Ya una vez Esto ocurrió Llegó el Tabibito Venció al Raiden Ei Le hizo entender Que no está bien Eso de la eternidad Entonces cuando ella Finalmente Empezó a comprender esto Fue cuando luchó Contra la Shogun Raiden Con ayuda de Jaimiko El Tabibito Logra ir hacia el mundo Donde estaba peleando La Raiden Ei Contra la Shogun Raiden Y ahí es cuando Aparece Raiden Makoto De la mente onírica Sale un nuevo ser eso El cual Ayuda otra vez A las líneas Leia A controlarse Y acaba con Unos lobos Unos monstruos Que estaban ahí Apareciendo Y que se estaban comiendo Las líneas Leia Del Cerezo Y de esa forma Raiden Makoto Le demuestra A la Raiden Ei Que Makoto No estaba equivocada Que esa era su visión Sobre un bonito Inazuma Donde todos puedan Ser felices Convivir Y todo esté bajo control Gracias a la ayuda Del Cerezo Y entonces Aquí es cuando Finalmente La Shogun Raiden Y Raiden Ei Deciden estar Con los mismos Pensamientos Y finalmente Todo llega A la paz O sea Dejan de pelear Y todo está bien Todos felices GG Muy bien Muy bonito Y todo Pero A pesar de que hubo Un final feliz En el cual Raiden Ei Finalmente fue libre Y finalmente Se sintió muy bien Y todo Y ya se llevaba Mejor con Jaimiko Y todo Y ya es más libre Ya camina Inazuma Dejó su idea De la eternidad Y todo eso Gracias a que ahora Apoya la idea De Raiden Makoto Pues tenemos que Tener en cuenta Que ella presenció La muerte de su hermana Que ella quería Mucha a su hermana Lo cual la afectó La muerte de seres queridos Que ella también Quería mucho La muerte De muchísimos De sus soldados Que también llegó A tener Vínculos emocionales Con varios de esos soldados De hecho lo podemos ver En su misión Arconte Que ahí aparece En la línea ley Lo cual ella Como que empieza A perder el control Por lo mismo Porque sus emociones Eran tan fuertes Gracias a todo eso Que vivió O sea vivió una guerra Que fue la guerra De Caen De la cual fue muy brutal Se supone Y pues considerando Que ella vivió Todo eso Siendo una simple humana Porque ella no es Una arconte Algo así Un dios Como si lo es Raiden Makoto Ella simplemente Era una humana Pues teniendo en cuenta Que un simple humano Experimentó todo ese infierno Y perdió a casi Todos sus seres queridos Pues realmente Lo hace una historia Muy desgarradora La historia de la Shogun Raiden Es por eso que en mi opinión En primer lugar Con la historia más triste Del juego Está la Shogun Raiden Y bueno Eso ha sido todo el video Si ustedes están en desacuerdo Con alguno de los puestos No olviden ponerlo En los comentarios Y si tienen algún otro personal Que les hubiera gustado Agregar también No olviden dejarlo También en los comentarios Así que Nos vemos Hasta la próxima